... ... ... Largamos la octava prueba de programa sobre la distancia de 1600 metros. Agrupado los competidores, sale el número 14, a sala delantera por los tiros de la cancha, por dentro el 2, muy cerca ha quedado el 10, abierto lo hace el competidor, 13A, muy cerca el 15, muy cerca lo hace el número 13, más atrás el 8, luego avanza el competidor número 1, medio cuerpo este 119, a medio cuerpo por fuera del 11, muy cerca el 5, descontaron los primeros 200 metros de la prueba, 14 por fuera, dos por dentro disputando la primera ubicación, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 10, a cuerpo y medio el 13A por los tiros de la cancha, muy cerca quedan el 8 y el 13A pariados, vamos a seguir avanzando el 15, por dentro lo hace el número 1, más atrás el 5, muy cerca lo hace el competidor número 11, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900 metros, lo hacen con el número 14, marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor, el 13A por los tiros de la pista, por dentro viene avanzando el número 13, muy cerca quedó el 15, más atrás el competidor número 10, a cuerpo este lo hace el número 8, por fuera el 11, a dos cuerpos el 1, a cuatro cuerpos el número 4, a cinco cuerpos el 7, medio cuerpo el número 12, continúa cerrando la marcha, lejos desconectado del lote de competidores, el número 6, están en la demarcación de los 500 metros, el 14 continúa marcando el camino, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 15, que todo por fuera, por dentro lo hace el 13A, muy cerca el 2, ingresan en la recta principal, 400 metros para el disco, el 14 continúa comandando las acciones, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 13A, por dentro, por fuera lo hace el número 15, muy cerca el 8, más atrás viene avanzando, el 5 en 11, luego lo hace el 9, el 2, el 13, 150 metros para el disco, y el 14 leve, la ventaja ahora sobre el 8, que por fuera va alcanzando y superando al puntero, lo propio hace el 13A, más atrás el 15, 50 metros para el disco, y el 8 en la delantera, con la ventaja sobre el 13A, van a cruzar el disco, 8 con ventaja sobre el 13A, 14, 15, 5, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.